Son las tres horas con once minutos a propósito de este tema, lo habíamos anunciado, Chukisaca también se ha visto afectada por estos actos de violencia y vandalismo. Por lo menos en esta región cuatro inmuebles se han quemado, ocho vehículos también se han visto afectados y la Fiscalía ha iniciado de oficio las investigaciones. Es así como ha quedado la dirección departamental del movimiento al socialismo acá en la ciudad de Sucre. Prácticamente todos los ambientes han sido saqueados, incinerados, los equipos, las computadoras, todo el mobiliario se ha quemado, incluyendo las puertas y paredes. El personal del orden fue debasado por una turba enardecida de aproximadamente ocho mil personas que lograron ingresar al interior de la Corte Departamental Electoral con los saldos que es de conocimiento público. Con esa cantidad de manifestantes fue rebasado la seguridad del Tribunal Electoral Departamental de Chukisaca, donde se registraron hechos vandálicos y saqueo a esa infraestructura estatal. Aproximadamente ocho vehículos que están en el interior del sótano, los cuales están totalmente calcinados. Ayer se ha trabajado, anoche se ha trabajado para sofocar los mismos, se controló el fuego, porque esto hubiera sido de proporciones mayores. A parte del Tribunal Electoral fueron quemados y saqueados la infraestructura de la Federación de Campesinos, más una radioemisora dependiente de esa institución, además de dos casas de campañas del MAS. Según el informe policial también se registraron seis policías heridos. Sí, tenemos seis funcionarios policiales que están lesionados, de lo cual estoy a la espera de que me hagan el informe correspondiente. Por estos actos vandálicos, la Fiscalía ya investiga a los presuntos responsables de estos hechos lamentables. Está iniciando de oficio la investigación sobre esta destrucción y deterioro del inmueble que corresponde al Tribunal Electoral. Asimismo, se ha recibido la denuncia verbal del presidente del Tribunal Electoral, haciendo conocer también este hecho. ¿Por qué delitos? El delito es destrucción y deterioro a un bien del Estado. Por último, el Comando Policial, de igual forma, descartó la existencia de algún posible amonitamiento de policías. El Comando Departamental de Policía y sus miembros nunca se amotinaron, son fieles cumplidores de sus reglamentos internos. De igual forma que en la ciudad de Sucre también se suspendieron las clases, principalmente en las unidades educativas que se encuentran en el centro de la ciudad. En el informe, Daniel Choque, con las cámaras de José Rodríguez para Viejar la Televisión.